A ver, por fin Nintendo 10 Pikmin, Pikmin, esto es Pikmin, ¿no? ¡Vamos! He acertado una, era fácil La verdad, ya está, he visto espacio y he dicho a lo mejor en Meteor, pero lo veía más estilo cartoon Como mola, se ve guapísimo El juego, ¡uh! Ojo, este Pikmin Es nuevo, ¿no? ¿El de hielo? ¿Es nuevo? 21 de febrero, de abril, de julio ¡Ojo! He acertado también ¡Soy insider! ¡Soy Insider, amigos! Bayoneta Eh, se nos ve, D.F. Bueno, gente Te achamos de la lista también El DLC de Xenobay, soy insider Barra 2, el juego grimo de SEGA que habían Dicho, ¿sí? Un mono mexicano Ay, eso ha sonado muy funabo, eh, lo del mono México No me refería a eso, ¿eh? Ay, Dios, el ¿Cómo era? El art, ¿cómo era? El boutique, ¿no? Bueno, amigos Es el momento Vale ¡Ah! El Mikio, el Phantom Detective Es un juego que salió en DS y es la Polla de Capcom, no me lo puedo creer ¡Uf! 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 Juegazo Juegardo, eh Tiene una pinta esto, eh Es como una Isatorni Hostia, un furro De level 5 ¿De level 5? ¿Level 5 ha vuelto Y va a sacar juegos otra vez En Europa y en América? Sabía que esa entrada Era para un DLC Lo sabía Es que Espeatrón Es un juego que a los Japón Les fui para ti Hostia, ¿es el mundo de Espeatrón 1? ¿Es el mundo de Espeatrón 1? ¡Ah! ¡Gromópolis! ¡Sí! ¡Eh, que lecua! ¡Ay, un mundo blanco! A lo ciudad Imaginaria de Nier Automata La cara del orden ¡Ah! Esto es porque ganó El caos Y el caos es en el El hub del Espeatrón 3 Y el orden Es un DLC ¿Eh? Ahí está El Illusion Island Lo que me habéis dicho muchos Este se ve que te cagas, eh Me lo voy a meter por el Como no puede ser de otra forma Venga, gente ¿Cuándo sale esto? ¡21 Aboy! ¡Joder, lo acertó tú! No la fecha Pero sí que salía en Aboy Star Kirby Joder, tío Estoy acertando todo Lo del Gostick No me lo esperaba, eh Necesitamos algún juego A ver, tampoco te digo Kizikaru Algo más Porque Muy poco juego, eh ¡Ojo! ¡Por fin! Game Boy A ver, a ver, a ver Venga, va ¡Game Boy! ¡Game Boy! ¡Game Boy! ¡Por fin! ¡Oh, y el Issa Waning, ¿no? ¡Vamos! ¡Ahora sí con el Titus! El Super Mario Land 2 Lo tengo, eh Lo tengo, lo tengo, lo tengo Issa Waning ¡Metroid 2, hombre! ¡Hombre! ¡Ahí está! Toma, toma Wario Land Me gusta el catálogo inicial, eh Me gusta, me gusta Es que tiene un catálogoazo, la verdad Pokémon, tiene que estar Pokémon Kirby El Dwin Land ¡Oh! Y online y todo ¡Uf! ¡Ai! ¡Ojo! El juego de cartas de Pokémon El Horacio de Season Y el Horacio de los Fades ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Pokémon ¡Qué buen! ¡Ah! ¡Toma! 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 ¡Uy! ¡El Miniscope! Para el pase de expansión Uh, el remaster de Mario Bros. 3 Ay, mamá Vale, esto bien, 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 bien WarioWare Ay, este es un juegazo Mario Kart Mario Kart, el de Game Boy and Pass Mi primer Mario Kart, ay, adoro El Mario Kart Dios, eh, me estoy Y con modo local y online hasta 4 Solo amigos Metroid Fusion, Kirby, Final End Golden Sun F-0 también ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Después? ¿Ahora? Ahora, ahora Toma, toma Dios, el Metroid PNHD Dios Dios ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Estás recuperando el direct? Uf, uf Me traigo en uno Uf Dámelo Uy, se ve que te cagas, tío ¿Cómo se ve esto, no? ¿Cómo se ve esto, no? Madre ¿Cómo se ve? Oh, Dios Madre Nintendo Nintendo ahora sí que Ahora esto está subiendo, eh Esto está subiendo de calidad, eh Ay, Dios Gridley Metroid Prime Remastered ¿Sólo el uno? ¿Sólo el uno? Uf ¿Qué bien se ve esta mierda, no? Uf Yo también siento que deberían haber sido los tests Pero bueno Gente, soy insider, eh Os lo he dicho En Gamecube Era una puta locura gráfica, eh Lo hizo Geto Studios, ¿cierto? Que Geto Studios Hacían magia, la verdad Incluso con test de ese Con Mario Kart 7 Mamma mía Ojo, cómo se ve, brother Ojo, que tiene un movimiento como Como actualizado y moderno Uy, qué bueno O también el estilo de juego original No, yo voy a jugar como De forma moderna No soy tan No soy tan No soy tan No es tal fag Hoy No me han causado drop Pero no del juego que esperaba Batenkaitos Esto es el Batenkaitos Ahí está Era real Amigos Era real Batenkaitos Era real, tío Ahí está No insiders Porque esto también lo dije En el leak falso Aunque era un rumor Era un rumor Madre mía Pedazo de 10 Que se han marcado, eh Ojito, eh El Fantasy Life, ¿no? ¿Es este? La chica que roba el tiempo Me encanta el nombre Fantasy Life La chica que roba el tiempo Los Fantasy Life ¿Quién los hacía, tío? ¿Level Fight también? Level Fight, jo, eh Level Fight ya está volviendo, eh Y no vuelve Yo caigo Y esto que... ¡Leighton! ¡Esto es un Leighton! ¡Esto es Leighton! ¡Esto es Leighton! ¡Dios! ¡Dios! El mundo del... ¡Uff! 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 ¡Dios mío! Llanté a 4 de Mario Kart Lo que os dije Estoy haciendo... Soy Insider, eh Sigo insistiendo que soy Soy Insider Isla de Yoshi ¡Uy! ¡Un nuevo personaje! ¡Joder! El de Elce ya coge cositas Segmento No creo que llegan mucho tiempo Onuma Onuma Zelda Esto es Zelda Esto es Zelda Esas nuevas criaturas, ¿no? ¿Y esas luces, bro? ¿Cueva? No Con dobleaje Emplead el poder que os otorgo Arrasad hasta el último rincón de estas tierras No tendrás piedad Me estoy poniendo cachondo El castillo ahí volando Cuevas ¡Vámonos! Ey, como la niña de Nazca, ¿no? Oye, unas fechas de dirigidas ¡Cilda! El brazo ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué? ¿Pero bueno? ¡Ay, por favor! Te lo ruego, préstale tu poder ¡No! ¡Qué buena! Os dije que era un telecinemático mitad gameplay Al final, he encajao, eh ¿Qué? ¡Uf! El brazo estaba hecho mierda ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Me la meto por el orto! ¡Un amiibo de Nick! ¡Oh! Os dije que solo iba a haber un tráiler Os lo dije, eh Lo de la Switch no, pero... El video directo es así Gracias a todos ¡Dios! ¡Bravo! ¡Qué puta locura! ¡Qué puta locura! ¡El trailer es una pu... ¡El trailer es una puñetera locura! ¡Gracias! ¡Sugits de nuevo waiting! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh!